Después de su llegada oficial en 2020 decidí comprobar por qué la nueva Mazda CX-30 es el SUV más vendido de su segmento y uno de los modelos más apetecidos actualmente en nuestro país. Una inédita camioneta subcompacta que de entrada llama la atención por su atractivo diseño y porque está disponible en diferentes niveles de equipamiento, incluso con motores de 2.0 y 2.5 litros, además de tracción inteligente all-wheel drive. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a ver la prueba reseña de la nueva Mazda CX-30, una exitosa SUV que últimamente se ha robado la mirada de todos. Como les mencionaba anteriormente, el diseño es uno de los principales atractivos de la nueva Mazda CX-30, con unas líneas muy dinámicas, elegantes y fluidas, que se basan en la evolución del diseño kodo de la marca japonesa. En el frente resalta la gran parrilla típica de los nuevos modelos de Mazda con el emblema grande en la mitad, en este caso es completamente plano porque ahí están las ayudas de manejo iActivSense que más adelante les voy a contar, que se suma a esta gran barra cromada que une los faros similares a los del nuevo Mazda 3, además de esta pequeña luz en LED que sirve como luz direccional. Lateralmente y pese a la similitud estética con otros modelos de Mazda, la CX-30 tiene su propia identidad gracias a las llamativas molduras negras en los pasos de rueda, así como las partes plásticas negras en la parte baja del carro, que son más grandes de lo normal. Personalmente me gusta mucho la línea y la figura de perfil y seguramente a muchos de ustedes también, por algo actualmente es uno de los vehículos más vendidos en nuestro país. Todo esto se complementa con unos rines de 18 pulgadas en dimensiones 215-55 en esta versión Grand Touring LX. Atrás el corte es muy deportivo donde se resalta esa línea inconfundible de Mazda y donde llaman atención los stops en LED, además del spoiler en color negro que va integrado en el panorámico, las salidas de escapes circulares en el bumper de color negro y todas las versiones incluyen 6 sensores en la parte de atrás y 4 adelante a excepción de la Prime. La CX-30 es un modelo inédito en el portafolio de Mazda y se ubica entre la CX-3 y CX-5. Llega importada en México y comparte plataforma con el Mazda 3. Tal fue el éxito de esta nueva camioneta subcompacta que por el precio y prestaciones hizo que al menos en nuestro mercado le robara las ventas a su hermana menor la CX-3 y por eso ya no está disponible en las vitrinas. Los compradores prefirieron la nueva CX-30. En cuanto al tamaño estas son las medidas para que puedan compararla con otras camionetas. Mide 4,39 metros de largo, 12 centímetros más que la CX-3 y 15.5 centímetros menos que su hermana mayor la CX-5. Tiene 1,79 metros de ancho y 1,54 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,65 metros y la altura al piso es de 17,5 centímetros y según la versión pesa entre 1,386 y 1,520 kilos vacía. Pasando al interior es como si estuviéramos montados en un Mazda 3 pero con la diferencia que esta es una SUV así que tenemos un acceso al interior mucho más fácil y tenemos una posición de manejo mucho más alta con visibilidad en todos los ángulos. Esto complementado a que la silla del conductor es eléctrica y se puede ajustar muy fácilmente. Además del diseño exterior las líneas al interior también gustan mucho en nuestro mercado y eso se debe a las buenas terminaciones y materiales que encontramos en todo el interior del carro. La verdad es que la sensación al tacto es muy buena, los plásticos blandos por casi toda la cabina. Eso combinado con colores en marrón y negro en esta versión porque también hay otras versiones que combina azul con negro. La cojinería es tipo cubo con cuero micro perforado de muy buena sujeción. El volante ofrece un muy buen tacto, es prácticamente el mismo del Mazda 13 ANI Hatchback porque recuerden que este vehículo está montado sobre la misma plataforma. Se puede regular muy fácilmente en profundidad y en altura en diferentes posiciones y tiene algunos comandos, algunos botones muy elegantes para manejar el centro de entretenimiento o algunas funciones o ayudas a la conducción. Además cuenta con levas de cambio para hacer la conducción mucho más deportiva en las versiones superiores. Al frente podemos ver el computador de a bordo que combina dos medidores análogos con uno central digital, donde podemos ver algunas funciones de viaje. Y esta versión incluye la pantalla activa del conductor a color que se proyecta en el panorámico y se puede ajustar fácilmente para poder ver sin distraernos, por ejemplo, la velocidad en la que vamos, la velocidad crucero o las alertas y ayudas en seguridad a ActiveSense. Volviendo a la consola central, aquí hay un detalle bien interesante de Mazda y es que el centro de entretenimiento, miren que está alejado, por seguridad yo no puedo acercar la mano para manejarlo, de hecho no es touch, todo se debe manejar o controlar por medio del botón multicomando. Este botón controla la pantalla central que es TFT de 8.8 pulgadas, la cual incluye el sistema Mazda Connect, que tiene muy buenos gráficos y entre otras funciones nos muestra por ejemplo si estamos teniendo una conducción eficiente. Además podemos personalizar algunas funciones del vehículo y por supuesto ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Más abajo se encuentra el aire acondicionado automático de doble zona, el botón de encendido, Start Stop y hay algo bien curioso en las X30 es que incluye dispositivo para usar CDs. Yo la verdad es que hace muchos años no uso el CD en los autos. De este lado hay un puerto USB, un espacio donde poner algunas cosas, dos lugares donde poner botellas, la palanca de cambios que es muy estilizada y aquí hay un detalle para que tengan en cuenta es que este piano black o este negro brillante, este acabo especial es muy bonito pero se raya muy fácilmente, así que hay que cuidarlo mucho. Aquí está el botón para el modo Sport, el freno de parqueo electrónico con Auto Hold, el botón multicomando y otro pequeño botón para encender o apagar el radio, cambiar emisora o subir el volumen. También cuenta con una buena guantera en este lugar con un apoyabrazos, puerto USB y una toma de 12 voltios, ahí podemos guardar algunas cosas, pero en el frente presenta una muy buena guantera para llevar muchas cosas. Además cuenta con Sunroof, la rejilla se abre manualmente, de aquí podemos abrir el techo y esta versión cuenta con el espejo retrovisor automático sin bordes, así que lo hacen ver mucho más elegante. Y para complementar todo esto cuenta con sistema de sonido OC de 12 parlantes, que la verdad al menos en esta versión suena espectacular. Y para complementar todo esto que les he mostrado, todas las versiones de la nueva Mazda CX-30 incluyen apagado automático de las luces, los espejos retrovisores son eléctricos y abatibles de forma automática, trae sensor de lluvia excepto la versión Prime mecánica, los vidrios son eléctricos con función de un toque, trae cámara de reversa con líneas estáticas excepto la versión Prime mecánica y la llave que es muy elegante, muy funcional, es similar a los modelos de Volvo. Ya en la parte de atrás aquí encontramos tal vez una de las debilidades de la CX-30 y es que es muy estrecha, miren la distancia que tengo las rodillas en la cabeza, estoy en mi posición de manejo, recordemos que esta es una camioneta subcompacta, entonces dos personas van a ir más o menos bien, la que va en la mitad sí definitivamente va a ir un poco incómoda debido al diseño de las sillas y al túnel de la transmisión o de las salidas de escape, que me haría falta que al menos tuviera un puerto USB y rejillas de aire acondicionado que no son muy comunes en este segmento, adicionalmente pues trae un buen apoyabrazos con dos portabotellas y el espaldar se puede reclinar en proporción 60-40. Ahora les voy a hablar del baúl, el cual es de apertura eléctrica, no es de manos libres, pero sí lo podemos regular en altura para que no se vaya a pegar con algunos techos muy bajos. Al interior encontramos un espacio de 295 litros que sobre el papel tal vez no es muy grande, solo si lo medimos hasta el cubre maletero. Si usamos todo el espacio son 430 litros de capacidad. Y debajo se encuentra la llanta de repuesto que es temporal y en el centro el subwoofer, o sea el bajo para tener una mejor experiencia de sonido. Un punto clave en la nueva Mazda CX-30 es la seguridad pasiva y activa, ya que es un modelo que viene muy completo en este apartado desde su versión Prime y por supuesto mucho más en esta versión Grand Touring LX que es la más equipada. Por ejemplo, desde la versión base incluye 7 airbags, controles dinámicos de estabilidad, sistema de control de tracción, frenos ABS con EBD y BA, señal de frenado de emergencia, señal de parada en emergencia y asistente de arranque en pendientes. Además, esta versión tope también incluye las ayudas de seguridad proactiva iActiveSense, como el sistema inteligente de iluminación frontal, la asistencia de permanencia en el carril, asistencia de crucero y tráfico, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de distancia a velocidad, asistente inteligente de frenado delantero, asistencia de frenado trasero, asistencia de frenado de tráfico cruzado trasero, alerta de atención al conductor, sistema avanzado de monitoreo de punto ciego y monitor de visión de 360 grados. Todo esto hizo que lograra el reconocimiento Top Safety Peak 2020 otorgado por el IHS en Estados Unidos y el volante de oro o la puntuación máxima de 5 estrellas otorgado por Euroenca. La CX-30 se destacó por su alto desempeño en la prevención de choques entre vehículos, vehículo peatón, así como una buena calificación en el alcance de las luces delanteras. Y Consumer Reports en Estados Unidos la reseñó como uno de los vehículos más confiables con 95 puntos en 2020. En cuanto al tren motriz, la marca ha configurado dos tipos de motores aspirados para la Mazda CX-30. Se trata del Skyaptive G de 2.0 litros y el 2.5 litros en esta versión que tuve a prueba, el cual desarrolla 186 caballos de potencia y 252 Nm de torque. Y va acoplado a una caja automática Skyaptive Drive de 6 velocidades con levas de cambio en el volante, modo Sport y sistema de tracción All-Wheel Drive en esta versión Grand Touring LX. Ahora voy a comprobar su desempeño. Lo primero que voy a ver es la aceleración. Comprobemos que esté en modo Sport. Vamos a fondo. 2000. Y como pueden ver rápidamente ya estamos en 100 kilómetros por hora. Recordemos que estamos a la altura de la sabana de Bogotá. La aceleración es progresiva y obviamente es un poco más potente que el 2 litros, pero también hay que tener en cuenta que las versiones con motor 2 litros pesan hasta 110 kilos menos que esta versión que es la más equipada en la Grand Touring LX. Ya que me saqué a este carro que va enfrente, voy a mostrarles dos de las ayudas que tiene este carro que son muy interesantes. Una es el control de crucero adaptativo y el otro es mantener la distancia con el carro enfrente. Es muy fácil, simplemente lo activo desde acá. Desde este botón yo puedo regular la distancia y eso lo estoy viendo también en el panorámico, en el Head Up Display. Entonces yo puedo tener una distancia un poco mayor o un poco menor. Y si yo pongo, por ejemplo, la velocidad que la puedo ir haciendo. Miren, yo no estoy acelerando en este momento. Yo la pongo, por ejemplo, vamos muy despacio, vamos a 60 y pico, va a subirla a 80 kilómetros por hora y me cambio de carril, el carro automáticamente empieza a buscar la velocidad de los 80 kilómetros por hora sin yo tener que acelerar. Si me llego a encontrar otro carro enfrente, él automáticamente se va a adaptar a la velocidad de ese auto. Y así sucesivamente. Esa ayuda es muy interesante. La tienen vehículos de una gama más superior y ya la estamos empezando a ver en este segmento, que la verdad, pues, es muy útil. Algo que me ha gustado mucho en esta versión es la cámara de 360 grados, que yo la puedo activar desde este botón, miren, incluso a velocidades de 60 kilómetros por hora que vamos en este momento. Pero, pues, no solo sirve para ayuda a la hora de parquear, sino para ver si tenemos algún objeto, tanto en carretera como en calles o en cualquier momento. Obviamente se desactiva, pues, rápidamente. Aquí voy a volver a poner, a volver a la velocidad, el automático, miren, yo no estoy acelerando, él va solo hasta lograr la velocidad de 80, que fue lo que le puse en el control. Y tiene otros detalles interesantes, como, por ejemplo, el botón del control de descenso que tenemos en este lado, porque esta versión, recuerden, que tiene sistema de tracción all-wheel drive. Y otro punto que destaca mucho Mazda es el G-Vectoring Control Plus, que es un sistema que ayuda a que la frenada sea mucho más suave. Ese es un poco difícil de mostrarles, pero funciona muy fácil y lo van a detectar sobre todo cuando frenan al pasar un resalto. En una frenada el carro se va como suave, como si el freno fuera largo, pero no, él lo que trata es de que tengamos una sensación de frenada mucho más suave. Y con respecto al consumo de combustible, es un vehículo que más o menos en mi prueba me dio entre 35, 38 kilómetros por galón, 40. Eso es más o menos tener una conducción, digamos, normal, pero puede ser mucho mejor si salimos a carretera, por ejemplo, o dependiendo, pues, de las condiciones del terreno o del manejo de cada uno de ustedes. El tanque de combustible es de 48 litros, esos son exactamente 12.7 galones y lo más importante es que lo podemos tanquear con gasolina corriente. Bien, ¿y qué podría mejorar? Bueno, es una pregunta difícil de contestar en la CX-30 y sobre todo en esta versión Grand Touring LX, la más equipada que lo tiene casi todo. Realmente le faltaría gadgets de modelos superiores, como, por ejemplo, la apertura de manos libres en el baúl, que el Zoom Roof fuera completamente eléctrico y panorámico hasta la parte de atrás, tal vez que tuviera cargador inalámbrico del celular, tener más modos de manejo diferentes al Sport, mejorar o cambiar los acabados tipo Piano Black que se rayan muy fácilmente y mejorar el espacio en las sillas traseras. Pero el buen nivel de refinamiento y confort, las ayudas a la conducción, el desempeño del motor y la caja, junto con la buena insonorización y suspensión, son puntos claves para ser una de las camionetas subcompactas preferidas por el público actualmente. En conclusión, la nueva CX-30 es un gran auto y Mazda acertó en fabricar una SUV que no fuera tan grande como la CX-5, que estuviera por debajo de ella, en un nicho del mercado donde no participaba, logrando nuevos seguidores de la marca. Definitivamente un fenómeno en ventas en nuestro país, un vehículo que sobresale por su diseño, por su nivel de equipamiento, su refinamiento en general, la tecnología, la seguridad y su desempeño. Un duro rival para competidores directos como la nueva Peugeot 2008, la Honda HR-V o la Nissan Qashqai, solo por mencionar algunas camionetas. El precio actualmente se consigue entre $80.600.000 y $112.800.000. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Mazda CX-30? Déjanos sus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!